Y la verdad pues sí, sí se extraña, ¿no? O sea, por siempre la voy a extrañar. Es triste, ¿verdad? Pero cada quien tiene que tomarse su tiempo y dejar el orgullo, porque el orgullo es lo más feo que hay, ¿verdad? Que se cura el dolor es mentira, el dolor lo trae siempre. No, si no nos disculpamos o pedimos disculpas o perdón a aquella persona, pues no se va a hacer ni de una parte ni de otra. Es bien difícil, es bien difícil. Lupillo Rivera hace esta confesión que su madre no lo quiere. El que ofendió tiene que pedir disculpas. Pero no, no hay este, no hay opción. Y siempre se ha manejado un distanciamiento que yo hasta la fecha no sé. No estoy de acuerdo contigo, no lo creo. Lupillo Rivera experimenta una conmovedora situación de angustia en la casa de los famosos, revelando la presencia de una cicatriz emocional imborrable, atribuida a las acciones de su madre. En un instante de profunda vulnerabilidad, comparte sus penas más íntimas con Tali, dejando que su corazón se abra en un momento crudo y desgarrador. Lupillo Rivera continúa siendo tema de conversación en la casa de los famosos, donde el renombrado intérprete del corrido se abre con su cercana amiga Tali. Durante este emotivo encuentro, Rivera confiesa abiertamente que nunca ha experimentado el amor maternal por parte de su madre, la señora Rosa Saavedra. Estas impactantes declaraciones han captado rápidamente la atención de los internautas, quienes han viralizado el preciso momento en el que el cantante expresa, yo nunca he sentido eso, eso de lo que las mamás hacen por los hijos. O sea, he llegado al punto donde antes decía que yo sentía que mi mamá no me quería y lloraba y me dolía. Ahora lo puedo decir, que ya no me afecta, revelando así su profundo y conmovedor testimonio. En respuesta, Tali reflexiona sobre la situación y le comenta a Lupillo, yo creo que sí te afecta, simplemente aprendiste a ser fuerte. Ante esta afirmación, el cantante responde de manera clara y contundente, no te lo digo así de valor. Ese es el sentir del intérprete con respecto a su madre, la señora Rosa Saavedra, quien hace apenas unos días expresó su escepticismo sobre la posibilidad de que su hijo gane esta temporada. Claro que se siente porque yo he sido una madre que aguanté todo por ellos para que me digan esas cosas. Está cañón, dijo Rosa, quien asegura haber recibido comentarios negativos del público que defiende a Lupillo, algo que se suma a las críticas que siempre recibe, según revela, de por si la gente me dice vieja loca, vieja grosera, vieja estúpida. Además de las mentadas de madre salen sobrando, puntualizó Doña Rosa, que asegura no vio las declaraciones de su hijo, pero se las contaron. Estas fueron las expresiones de la matriarca de la dinastía Rivera, quien evidenció su sentir por las declaraciones previas de su hijo, a quien calificó de celoso. Seguramente sostendrá una conversación franca con él cuando regrese a la realidad. Sin embargo, no es la primera vez que Doña Rosa enfrenta este tipo de comentarios, ya que previamente lo ha hecho con el público, y así es como ha optado por responderles. Pero yo de todos modos mi corazón lo conoce el de arriba, él sabe cómo tengo mi corazón, y sabe cuánto amo a mis hijos. Entonces mi madre decía, si algo amas más en la vida es a tus hijos. Y también dijo Doña Rosa, pues fíjese que aunque lo duden anda uno como la llorona. Además yo si los busco, yo si los sigo. Que no ponga fotos, que no ponga videos de que ando en la casa de Lupillo es otra cosa, pero yo si lo busco. ¿La gente por qué dicen tantas babosadas? Sin embargo, la tensión aumenta cuando Lupillo toma decisiones que generan sorpresa. En un giro propio de un drama de medianoche, Lupo decide no solo rescatar a Tali y García de la expulsión, sino también invitarlas a disfrutar de los lujos de la suite. El descontento de Mari Pili Rivera no se hizo esperar, y mientras el internet se inundaba de teorías conspirativas sobre esta inesperada alianza o posible romance, los fanáticos se preguntaban si estábamos presenciando el surgimiento de una nueva historia de amor o quizás algo más maquiavélico. La pareja se convierte en el epicentro de todas las miradas, rodeada de rumores, estrategias secretas y alianzas ocultas que podrían alterar el curso del juego. Mientras tanto, Lupillo, firme en su papel de líder, decide disfrutar de los privilegios junto a Tali, pasando su primera noche en la suite. Sin embargo, la velada adquiere un matiz confesional cuando Lupillo comparte con Tali un secreto íntimo, la triste ruptura con su madre. En un instante de vulnerabilidad, el emblemático intérprete del corrido abre su corazón, revelando cómo ha superado ese difícil episodio y sigue avanzando a pesar de la cicatriz emocional que, según él, es irreparable. A pensar de que, actualmente, la opinión pública destaca las divergentes reacciones de Doña Rosa Saavedra ante la participación de Lupillo Rivera en la Casa de los Famosos, comparándolas con las que tuvo cuando Juan estuvo presente. La gente utiliza la expresión para muestra un botón para resaltar estas diferencias y señalar la variabilidad en la actitud de la madre de los Rivera ante las experiencias de sus hijos en el programa. Doña Rosa dijo, pues, dure lo que tenga que durar, porque muchos dicen que va a la final. Yo no creo, perdónenme, no es que sea negativa, pero yo pienso que Telemundo ya tiene el ganador en la mira, entonces, o la ganadora, más bien, porque hay muchas chavalas muy guapas, digo yo. Somos más que vencedores, porque ahora le dije a una señora, porque mi hijo va a ir a la casa de los famosos y la señora le dice, no te preocupes, la victoria ya está, tu hijo va a estar bien. Es lamentable que se esté discutiendo sobre preferencias. En mi opinión, una madre no debería tener preferencias, ya que a veces son las similitudes en el pensamiento o los caracteres compartidos lo que crea afinidad con los hijos. Aunque pueda parecerlo, ningún hijo debería sentir que su madre no lo quiere de la misma manera que a los demás hermanos. Creo firmemente que el corazón de una madre es lo suficientemente amplio como para brindar amor de manera equitativa a todos sus hijos. En cambio, Johnny, el hijo menor de Jenny Rivera, se vio afectado por la situación y expresó en redes sociales, realmente me rompe el corazón que él se sienta así, refiriéndose a su tío. Añadió, no me importa lo que la señora sienta por mí o mis hermanos. Nunca he estado cerca de ella, pero esa es su madre hermano. Eso es simplemente triste y sinceramente no puedo entender cómo una madre no puede querer a su hijo. Ojalá que esa no sea una estrategia para tratar de ganar la casa de los famosos, que Lupillo haya hecho este tipo de comentario, pero sí que me pone muy triste se los digo. Siento que un hijo nunca debe sentir que su madre no lo quiere, y mucho menos creo que una madre debe sentir que un hijo no la quiere. Son carne y hueso, están unidos por el cordón umbilical, una unión muy fuerte entre madre e hijo. Espero sinceramente que la señora tenga la oportunidad de presenciar el audio o visualizar el video en el cual su hijo expone de esta manera sus sentimientos hacia ella. Tengo la convicción de que esta experiencia podría llevar a una reflexión profunda y a la decisión firme de no volver a causar que su hijo se sienta de esta manera. Sería encomiable que optara por un cambio significativo, expresándole a su hijo cuanto lo ama y apoya, de la misma manera en que lo hace con su otro hijo. Este enfoque sería, sin duda, lo más ideal en esta situación. En relación con tus preguntas sobre la percepción de Lupillo y la expresión de su madre hacia él, me gustaría conocer tu punto de vista. ¿Crees que existe un vínculo romántico entre Tali y Lupillo? Y, en caso de que aún no lo haya, ¿consideras posible que surja un romance entre Tali y Lupo en el futuro? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!